Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Mami, tú solo escribe Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la gigua Pa' darte rico no puedo en aventador Nano, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice Choco, qué rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremos que es la comida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra a medallo Ponte a chimbita y le caigo Capiamo un feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recoberte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes En medallo tú vives En medallo tú vives Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recoberte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Oh, we on the drum Sin que la mame Lenita Bares, baby J.K. La mame Dime la mame Dime la mame O.B. on the drum O.B. on the drum Dime la mame Bendecido Bendito A la Sin que la mame Venita Bares Jara Dete Dete el barrio Enquioquia De po' de rome gallo Puede Dime la mame